Estas grabando un monstruo Aaaaah Bien, y ahora yo voy a grabar otro ¿Cómo estábamos? Sí, conectando los pies ¿Te vas a tirar de cabeza? Sí, pero primero tengo que estar así Exacto, porque la conexión de los pies ¿Crees? Mira, mira que cosa más Venga, vale, ya si eso, me río Pía izquierdo, hacia el derecho 5 cm Hacia... Ahí? Perfecto, lo has hecho bordado Muy poco se acercan con los 5 cm Si les digo 5, me juntan 15 Si les digo 5, me juntan 15 Pues nada, señor Raciones similares Bueno, visual y vía libre Luis, todo ok, ¿no? Vale, lo que vas a hacer ahora es lo siguiente Con este pie apunta hacia acá Diríjelo hacia acá Vale, ahora giras, pivotas, vamos Y te pones mirando para allá Déjame que te cambie esta mano Déjame que te cambie esta mano, te la voy a colocar Me voy a soltar y este cambio Dios, que cabe ¿Cómo te ves? Me ha quedado cosa, eh? Si, mazo Vale, aquí tenemos a Cristina Y te he tomado una putita, además Todo está ok, ¿vale? Así que cuando grite tu nombre, saltas largo para delante Cuán largo que puedas Con la cabeza por delante, hacia allá Todo está ok, vamos allá 3, 2, 1, Cristina 3, 2, 1, Cristina 3, 2, 1, Cristina Eso no es largo para adelante, eso es largo para abajo ¡Dios mío! ¡Qué pica! ¡Qué pica! ¡Qué pica te has hecho, tía! ¡Qué pica te has hecho, tía! ¡Aaah! ¡Qué pica! ¡Qué pica te has hecho, tía! ¡Qué pica! ¡Dios! ¡Qué pica! Esto te puede servir como carga de profundidad que hace submarinos ¡Madre mía! ¡No me acuerdo en el spa! ¡Dios! ¡Hola, Laura! ¡Madre, qué guapo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué flipada! ¡Ay, que estoy flipando demasiado! ¡Es normal! ¡Es raro los ojos! ¡Madre! ¡Puta madre! ¡Madre! ¡Qué guapo! ¡Ahí, ahí! ¡Mírate a los pies! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Qué mentira otra vez! ¡Qué mentira otra vez! ¡Hostia, tío! ¡Bueno, qué tal! ¡La hostia! ¡La hostia! ¿Te ha gustado, entonces? ¡Fea, tía! ¿Cómo me quito esto? ¡Que es que estoy, vamos! ¡Histórica de los nervios! ¡Uah! 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 ¡La pasada! ¡La pasada! ¿Lo vas a repetir, entonces? ¡Sí, sí, sí! ¡Un buen tin! ¡Histórica de los nervios!